Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombro un poco de margenio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno El día será, el día se abrió, recibe calentaciones cada año Canta llena de la hipoesía, que le devuelvo la herida Que le escribía besos y mares de ingeniería Que le mandaba flores, por fin de verla Que en cada novela no me lembré, como siempre sin descargar Le mandaba un ronito, le dio y le cayó A veces sueña y se imagina, como sería aquel que hay tanto estiva Sería un hombre marido, pero caro Su risa hoy está y lleno en su amor Lo cerquió, su transvención ¿Quién puede ser? Su amor se cayó Y mi vida sin descargar Y mi vida sin descargar Y mi vida sin descargar ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Quién le mandaba flores, por fin de verla? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin descargar Le mandaba un ronito de violencia? Y cada tarde al volver su esposo Casado de trabajo y la mirada rebrotó No quise nada porque no sabe todo Sabe que feliz soy así de cualquier mundo Nueva canción, el río del sol Eres su amante, su amor es secreto Y viví así de un día Mira su río y puede engañar Yo te escribía el verso que mi vida tiene la ¿Quién te mandaba flores? Por primavera ¿Quién te mandaba flores? ¿Quién te mandaba flores? ¿Quién te mandaba flores? Gracias.